Pues aquí en la base de datos. Exacto. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Kinsella, director de Campus 3 Idiomas, un centro de enseñanza de idiomas que está asentado en Alaurín de la Torre, con más de 20 años de experiencia, donde damos inglés, francés, alemán y español para extranjeros. Y bueno, acabamos de cambiar nuestra marca corporativa, también todas las instalaciones, y os invitamos a que paséis por aquí a redescubrirnos o a conocernos si no nos conocéis ya. Un saludo.